Una vez que se termine con este proceso, que no concluye, que también la prensa conservadora ha hecho creer de que ya se suspendió, en definitiva, la reforma. No, es un proceso que vamos a seguir. Sí, entonces, cuando ya la Corte, que es última instancia, resuelva, pues nosotros vamos también en uso de nuestras facultades y derechos a tomar las decisiones. Entonces, si mandamos una reforma a la Constitución que requiere dos terceras partes y resulta que los legisladores deciden no aprobarla, pues ese es otro asunto. Ya no depende de nosotros, pero por principios, por convicción, por honestidad, estamos obligados a resolver este caso.